Hola Confirmenme por favor a través del chat Si me están oyendo fuerte y claro Por favor necesito su confirmación Go 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 A ver a ver a ver Están ahí están ahí mis vidas Confirmenme Ok, bien, bien, bien Hola a todos, hola a todas Bienvenidos a una nueva sesión De nuestro curso de Gestión de la calidad Bien, el tema que corresponde Al día de hoy En realidad lo he dividido En varias secciones No en varias secciones Vamos a decir que En dos secciones Y en esta primera sección Vamos a hablar de dos herramientas Importantes precisamente para el Aseguramiento de la calidad ¿Vale? Hoy vamos a ver dos herramientas más Dos herramientas importantísimas En primer lugar vamos a ver El diagrama de Ichikawa Que también se conoce como La espina de pescado Y también vamos a ver El diagrama de Pareto Vamos a hacer el análisis de ambos ¿Ok? En primer lugar El diagrama de Ichikawa Ustedes ya lo han visto ¿No? Más o menos O por lo menos Tienen algo de idea También lo hemos comentado Dentro del método De solución de problemas Es también conocido Como el método De la espina de pescado Tiene forma De pescado Más que todo por eso ¿No? Es una de las herramientas Que más se utiliza Dentro de lo que es Los cursos de calidad Y herramientas para la calidad Y en este caso Lo utilizamos dentro De lo que es mejora continua Porque Hemos visto que la mejora continua Tiene una relación Estrecha Con todo lo que es La calidad total Básicamente Estamos utilizando El diagrama de Ichikawa En nuestro caso Cuando ya hemos detectado Un problema Y queremos indagar Queremos ver Cuáles son las fuentes O el origen Del problema En este caso Que estaría en estudio O el problema Que queremos Queremos resolver Dato importante ¿No? Esta técnica Esta técnica Del diagrama de Ichikawa Suele usarse Con mayor frecuencia Cuando se tratan De datos Más que todo De carácter Cualitativo Es decir Cuando tenemos Escasez de datos Cuantitativos Se hace más Énfasis Y más uso De este tipo De herramienta Bien Hasta aquí Lo que te he explicado Del diagrama de Ichikawa Por favor Dime si está claro Confírmame a través del chat Si me están entendiendo Si me están siguiendo Le bajo un cambio Díganme A ver por favor A través del chat Por favor Ya Ok Si estoy viendo Quienes están participando En el chat Ok 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 Bien Next entonces El diagrama de Ichikawa Está formado Por las famosas 6 M Ya Vamos a ver En que consiste Cada una de esas M ¿Por qué M? Porque Vamos a decir Que coincidentemente Cada una de estas Espinas Del pescado De Ichikawa Empiezan con una M Tenemos la M De Mano de Obra La M De Maquinaria La M De Métodos La M De Medición La M De Materia Prima Y la M De Medio Ambiente En que consiste Cada una La M De Mano de Obra Está considerando Más que todo O sea Para hacerla simple Sencilla Para no entrar en mucho Digamos Enredo Mano de Obra Se refiere Al personal Al personal Que en este caso Tengo que considerar En el área donde Claro En el área Más que todo Donde he detectado El problema a resolver ¿No? Mano de Obra Personal Automáticamente Tu cabecita Lo primero que tiene que venir Es el personal La gente El componente humano Tienes que hacerte Algunas preguntas Que orientadas Precisamente Al personal Si voy a hablar De personas Lo primero que tengo que ver Es si ese problema Se está suscitando Porque existe Por ejemplo Capacitación Casi nula O deficiente ¿No? Porque el personal Podría ser Un causante De problemas Podría ser Una razón O una causa El hecho De que no exista Capacitación Entonces Personal Automáticamente También a mi cabeza Tiene que venir El tema De capacitación Por ejemplo Tienen que venir Temas como Selección De personal Porque puede haber Problemas Suscitados Por mano De obra Posiblemente Porque El proceso De selección Y contratación No ha sido El más adecuado Entonces Si contrata Una persona Que no es La idónea Para ese puesto De trabajo Obviamente Va a generar Problemas En su área Y también Se puede asociar A otros factores Como por ejemplo La motivación ¿No? Trabajadores desmotivados Son trabajadores Improductivos Entonces O simplemente Que el trabajador Pues no No está No cuenta con el perfil Para dicho puesto No cuenta con Las habilidades necesarias Para el puesto O en el área En la cual se ha detectado Este problema Entonces Como puedes darte cuenta Tienes que Evaluar Cuáles son aquellos factores Que están relacionados Con todo lo que es personal Yo te estoy dando algunos ¿No? Por ejemplo Capacitación Inducción También sería Otro tema A tomar en cuenta Motivación Y Todo lo que esté relacionado Con selección Y contratación De personal ¿Ok? ¿Está claro? A ver Confírmeme ¿Sí? ¿Me dejó entender? ¿Ya? Ok Next El siguiente M Es la M De maquinaria Y Bueno Cuando nos referimos A causas De problemas Relacionados Con lo que es Maquinaria Más que todo Está relacionado A infraestructura A máquinas A herramientas A herramientas Incluso Hasta Softwares ¿No? Porque Depende ¿No? Depende del área En la cual estamos Tratando de Solucionar el problema ¿No? Obviamente Si es el área De producción Lo más probable Es que El tema De maquinaria Está precisamente Relacionado A máquinas A herramientas Pero si es el área De administración Pueden ser Por ejemplo Ciertos Softwares O programas Con los cuales Se procesa datos O por ejemplo En el área De ventas De repente Los vehículos Con los cuales Los vendedores Motorizados Se trasladan ¿No? Eso puede generar Problemas Claro que pueden generar Problemas Entonces Tenemos que Evaluar En este caso En el tema De maquinaria Si se está contando Con los recursos Necesarios Con los recursos Indicados También ¿No? Para que Precisamente El personal Pueda desarrollar Sus actividades De la mejor manera ¿No? Entonces En el tema De maquinaria Hay que ponerlo De una manera Si se puede decir Un poco más Simple Entendible Sería Los recursos ¿No? Si el personal O mejor dicho La organización Cuenta con los recursos Idóneos Los recursos Adecuados Para el correcto Desempeño De una determinada Actividad Si no se cuenta Con los recursos Las herramientas Las máquinas Los softwares O todo aquello Que El personal Necesite Para desarrollar Su trabajo Obviamente Va a causar Problemas O sea Imagínate Trabajar En oficina Y tener Una computadora De hace Diez años Y tengo Que trabajar Enviar correos Procesar Información Entonces Una computadora Con tanta Antigüedad Obviamente Me va a causar Retraso Me va a causar Demoras Entonces Entonces Ya me está Causando Un problema Un problema Que viene Por una persona No Un problema Que viene Porque no Tiene la herramienta En este caso Una pc Adecuada Para realizar Su trabajo De la manera Más óptima Vale A eso se refiere Con maquinaria ¿Cómo vamos? ¿Estamos? ¿Si? ¿Está claro? ¿Ya? Ok Next Tercera M La de métodos Cuando hablamos De métodos Para no No hacerlo Complicado ¿Ya? Se refiere A la forma ¿Ya? A la forma En la que se realizan Determinadas Actividades Es decir Ya existen Procedimientos Los métodos Vendrán a ser Procedimientos Si se tiene que Producir X producto Ese producto Pasa por una serie De procedimientos Una serie de etapas O sea Ya están establecidas Dentro de esos procedimientos Se pueden incluir Algunos procedimientos Adicionales Relacionados A la seguridad Y al higiene En el trabajo ¿No? A la seguridad A la salud Y al higiene En el trabajo Entonces Cada actividad Que se realiza Dentro de la organización Independientemente Del área Ya debería Debería contar Ya con Un procedimiento Un procedimiento Muchas veces Estos procedimientos También están Dentro de lo que es El manual De organización Y funciones Entonces Si es que no hay Un procedimiento De como llevar a cabo Determinada actividad Determinada tarea Esto lo Queda muy ambiguo ¿No? Entonces Cada persona Realizaría las actividades Según a su criterio ¿No? Según a lo que crea Más conveniente Y eso puede generar Problemas Claro Porque Para una persona Que hace Determinada actividad Lo puede hacer De la forma A Mientras otra persona Hace la misma actividad Pero de De la manera B En cambio Si hubiera Un procedimiento Si hubiera Si quieres decir Incluso Un reglamento De como hacer Esa actividad A No tendría que hacerlo A su manera Ni B Tendría que hacerlo A su manera Sino ambos Tendrían que hacerlo Como Como está Establecido En el procedimiento Entonces La ausencia Por ejemplo De procedimientos Documentados A los cuales Se pueda Recurrir después Para revisarlos También es una causa Que genera problemas ¿No? Se puede tener Las herramientas Adecuadas Se puede tener Al personal Indicado Idóneo Pero si es que No está establecido La manera De trabajar Establecido Y documentado También puede ser Una de las Principales Causas De problemas ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Estoy tratando De hacerlo Lo más gráfico Posible ¿Sí? A ver por favor ¿Sí? ¿Está claro? A ver A través del chat De paso que veo Si están ahí Jejeje Ya Muy bien Después tenemos La M de medición Y la M de medición Está más Que todo Orientada A lo que se refiere A la inspección Y para que tú Puedas inspeccionar Estaríamos hablando De controlar Ya te he dicho ¿No? ¿Qué controlamos? Solo podemos controlar Algo que ya está planificado O algo que ya está Establecido Entonces En esta etapa De medición Precisamente Lo que se busca Es que siempre Se esté dentro De De la línea De los objetivos Que pretendemos O en este caso Estar dentro De lo que pensamos Que es la solución Para ese problema Que Que hemos detectado Entonces Es importante Tener Indicadores Más que todo Lo vamos a relacionar El tema de medición Con la Con la presencia De indicadores Que me permitan Me permitan Saber Si estoy Acercándome O no A los A los objetivos ¿No? Por ejemplo Si uno de mis objetivos Es Este El incremento Del 30% Es un ejemplo ¿Ya? El incremento Del 30% En el volumen De ventas En comparación Al año Anterior El hecho De saber Ya Que porcentaje Es el que Quiero Incrementar Respecto Al periodo Anterior Ya es Un indicador Es una forma De poder Medir Si me estoy Acercando O no A su objetivo Entonces Revisando Mi volumen De ventas Actuales Podría Estar Más o menos Con la Idea Si me estoy Acercando A ese objetivo De ventas O si estoy Lejos Si me estoy Acercando Genial Sigo Repotenciando Las acciones Que estoy Llevando A cabo Pero si Estoy lejos De dicho Objetivo Tengo que Pensar Cuáles Son las Medidas Que me Van A llevar De nuevo Hacia Lo que He Planificado Desde un Inicio Entonces Es importante Tener Indicadores Que podamos Seguir Indicadores Que podamos Medir Indicadores Que podamos Controlar A eso Se refiere Con la M De medición Pero Obviamente Esto depende Mucho Del área También En la Que te Encuentras Por ejemplo Si es Producción Hay indicadores De producción Si es El área De ventas Hay indicadores De ventas En producción También tenemos Depende Si son Problemas De Tiempo Problemas De demora Podemos Establecer Indicadores Claro Indicadores De tiempo Si es Una demora Lo que Pretendemos Reducir Precisamente Es la demora Entonces Que pretendemos Reducir El tiempo Podemos Medir El tiempo Claro El tiempo Trabaja Con Unidades De medida Segundos Minutos Horas Entonces Es importante Establecer Indicadores A eso Se refiere Esta M de Medición Así Está Más Claro Imagínate No tener Indicadores O sea Como harías El control Eso te puede Llevar A problemas Claro Porque Si no Estableces Indicadores Con los cuales Medir Es más De repente Ni siquiera Sabrías La proporción La gravedad La gravedad O no De dicho Problema ¿Está Claro? Ya Bien Sigamos Entonces Y bueno Estas dos últimas Ya se explican Casi solas En el tema De materia Prima Se refiere Si bien Cuando hablamos De maquinaria Se refería A los recursos Con los cuales Se necesitan Para Para trabajar En materia Prima También vamos A hablar De los recursos Pero Está más Orientado A los recursos Sobre los cuales Se trabaja ¿No? Por ejemplo ¿No? Voy a imaginar Un zapatero ¿Ya? El zapatero Estaría dentro De lo que es Mano de obra Porque es una persona ¿No? Es parte Del personal Lo que sería Maquinaria Serían Más que todo Sus herramientas ¿No? Por ejemplo Podría ser Este Una tijera especial Para cortar cuero Me estoy imaginando ¿No? Pero la materia Prima Sería el recurso Con el que trabaja En este caso Sería el cuero Sería las suelas Por ahí Este Los pasadores ¿No? Entonces Es que es importante Establecer la diferencia Que existe Entre lo que es Maquinaria Y lo que es Es materia prima ¿Ya? Entonces la ausencia De materia prima Me puede causar problemas Obviamente que te puede causar problemas Porque imagínate ¿Cómo podrías producir Sin materia prima? Solo para Para hacerlo Mucho más gráfico ¿No? La materia prima Es el Digamos La parte de las primeras Entradas La materia prima Es lo que se busca Transformar Lo que se quiere Convertir Elaborar Procesar Para luego dar Creación O inicio A un producto final A un producto terminado O a un servicio Que luego Colocarlo a disposición De nuestro público objetivo Y por último La M de medio ambiente Medio ambiente No se refiere Ojo Solo a un tema Climático O a un tema físico El medio ambiente Se refiere también A las condiciones De la organización Así le voy a decir ya A las condiciones De la organización El lugar donde se trabaja Y cuando hablo Al lugar donde se trabaja No solo me refiero A un lugar A los aspectos físicos Que son importantes Como la iluminación La ventilación La calefacción Sino también me refiero A aspectos Que están relacionados Con la Con el clima laboral Con el ambiente de trabajo Si es amistoso Si es hostil ¿No? Con la misma cultura De la organización Entonces puede ser La empresa más moderna Con las instalaciones De primera Pero el clima laboral Puede ser tenso Constantemente Hay conflicto Entre los compañeros De trabajo Los jefes De repente Son poco empáticos Entonces ¿Ves? Ahí El clima laboral Está deteriorado A pesar de que cuenta Con todas las instalaciones Físicas De primer nivel Entonces a eso Se refiere Con medio ambiente Entonces Eso puede ser Una de las causas De problemas Claro Porque si el clima laboral Es tenso Estidioso Hostigoso Obviamente Los trabajadores No van a estar A su 100% ¿No? Para rendir Para producir Entonces Esas serían Las 6 M's Con las cuales Conformamos Nuestro Nuestro diagrama De De Ichikawa Por favor A ver Si me confirman A través del chat Si estamos bien Si nos estamos entendiendo A ver Confirmenme Para pasar Ya a la elaboración Ya Los leo Despierten Despierten Bien Ahora Para elaborar El diagrama En Chicago Primero hay que definir Cuál es el problema ¿No? El problema Iría en la cabeza Ahorita lo vamos a ver De una manera gráfica ¿No? Se hace de nuevo Una lluvia de ideas Pero esta lluvia de ideas Esta vez Es para detectar Las causas ¿No? ¿Qué causa ese problema? ¿Qué causa? ¿No? Se empieza a analizar El problema A partir de cada causa ¿Cuáles son las causas? O digamos Los encabezados De las causas Que vas a ir analizando Precisamente son las 6M Estas 6M Son las espinas Vienen a ser El esqueleto De este pescado ¿No? Entonces yo voy a buscarle Causas Por cada una De estas M ¿Qué quiere decirte esto? Que no necesariamente Vas a tener las 6M Porque de repente Tu problema Solo se debe A dos espinas A tres espinas De repente solo una espina ¿No? Pero igual Tu vas a hacer el análisis Por las 6M Por las 6 espinas En algunas vas a encontrar causas En algunas no vas a encontrar ¿Qué te quiero decir con esto? Que no necesariamente Vas a encontrar causas Al problema que estas estudiando Dentro de las 6M Pero si lo que tienes que hacer Es darte el trabajo De evaluarlas Según cada M Es decir Por mano de obra Por maquinaria Por métodos Por medición Por medio ambiente Y por materia prima ¿Vale? Ahora vamos a verlo De manera gráfica Mira Acá Este es el problema ¿Ya? Entonces te das cuenta Tiene una forma De un De un pescado ¿No? Donde el problema Va En la cabeza Y digamos Que las espinas Principales Las espinas Principales Son aquellas que Están Están más que todo Considerando 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 Las M's ¿No? Las M's En este caso Te das cuenta Son 6M's Pero este problema Este problema Solo Ha encontrado causas En 4 De las 6M's Solo he encontrado Problemas En 4M's ¿No? Entonces ¿Qué problema Es tiempo De espera Muy elevado Para los usuarios Desde el banco? Un problema Creo que Común ¿No? Si alguna vez Han tenido la oportunidad De ir a hacer un trámite Al banco Y digo Si alguna vez Porque ahora Gracias a la tecnología Gracias a las aplicaciones Gracias a la banca Por internet A la banca móvil Cada vez Es menos necesario Ir al banco Menos que sea un trámite Muy específico Que no se pueda realizar A través de estos medios digitales El tema está En que rara vez Uno va al banco Y sale rápido Del banco ¿No? Entonces Siempre demora Paso un tiempo O haciendo cola O esperando Este La atención ¿No? La atención Por parte de 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 Las personas que Laboran Ponen el banco ¿No? Analicemos un poquito ¿No? Este es el problema El problema El problema Es el tema de El tiempo Un tiempo elevado Que esperan los clientes Analizándolo Por la primera M Que vendría a ser En este caso Maquinaria En este ejemplo ¿Ya? En este ejemplo En vez del sistema Vamos a considerarlo Como maquinaria Y mira Y mira Si ha identificado Causas Dentro de Maquinaria Falta de Mantenimiento En los equipos De repente Tiene Computadoras Muy lentas Contadores De billetes Que ya no Funcionan ¿No? Insuficientes Políticas De Uso De Equipos Por el Mismo Hecho De Que no Hay una Política Respecto A los Equipos ¿Ya? Respecto A los Equipos De Cómo Usarlos Es que Se han Podido Estar Malogrando ¿No? Aunque Esta de Acá Falta De Políticas En Uso De Equipos Fácilmente También Podría Haber Entrado En Lo Que es Métodos ¿No? En Métodos Equipos Con Virus ¿No? Caídas Constantes De Los Equipos ¿No? Insuficiente Capacidad De La App ¿No? O Saturados Sistemas Digitales Por Usuarios ¿No? Te das Cuenta Todo Eso Donde Está Dentro De Maquinaria Porque Más Que Todo Está Relacionado A Su Software A Sus A A A A A A Equipos Con Los Cuales Trabaja El Personal Entonces Influye En El Son Causas Que Influyen En En El Tiempo Excesivo Que Esperan Los Usuarios Por Otro Lado Si Analizamos Personas Es decir Mano De Obra Ahí Podemos Darnos Cuenta Que Si También Hay Causas ¿Por Que? Porque Estos Personas No Van A Las Capacitaciones Por Ejemplo Porque Desconocen El Proceso Porque Desconocen El Proceso Porque No Van Por Capacitaciones No Hay Planes De Entrenamiento Actualizados Obviamente Si Están Trabajando Con Nueva Tecnología Los Planes De Capacitación Deberían Estar Alineados A Esa Nueva Tecnología Y Porque Han Escogido Mal A Las Personas Perfil De Cargo No Específico Frente A Las Competencias Necesales Lo Que Te Decía Una Mala Contratación Entonces Date Cuenta No Hay Capacitación No Hay Inducción No Hay Manuales De Entrenamiento Y Encima Han Escogido Mal A Las Personas Obviamente Personas No Capacitadas Y Encima Personas No Idóneas Elevan El Tiempo Que Espera Un Usuario En El Banco En Cuanto A Método Los Métodos Digamos Como Te Dije Es La Forma En La Cuál Se Realiza La Actividad En Este Caso Canal Telefónico Y Virtual No Presenta Servicio Que Se Prestan Físicamente Claro Tiene Mucha Relación Con Manera Telefónica O Virtual Es Muy Diferente A La Forma En La Que Se Tiene A Un Cliente Presencial Entonces De repente Esa Variación O Esa Diferencia Es Tan Notoria Que La Gente Prefiere Ir Al Banco ¿Por qué? Porque De repente No Está Bien Establecido La Manera En La Cuál Se Tiene Que Atender A Los Clientes De Manera Virtual O De Manera Telefónica Establecido El Método De Atención La Gente Va Al Banco Satura El Banco Y Por lo Tanto Aumenta El Tiempo De Espera De Los Usuarios Que Acuden A Dichas Instalaciones Ya Y Bueno Por último Estaríamos Relacionando También Al Tema De En Este Caso Está Poniendo Capacidad De Servicio Dice Insuficientes Cajas De Servicio Hay Muchos Usuarios Y Falta De Sucursales Del Banco En La Zona Ok Este De Acá Te Soy Sincero Tengo Mis Dudas Porque Esto También Estaría Ubicado Es Que Si Te Das Cuenta No No Está Clasificado Acá Como Con 6M Tiene Otros Nombres Pero El Ejemplo Y La Forma En La Que Estaba Estructurado Me Pareció Muy Metódico Y Muy Fácil De Entender Pero Dentro De Lo Que Es Maquinaria No Maquinaria Mira Insuficientes Cajas Que Significa Eso Que De Repente Hay Algunos Trámites Que Podrían Hacerse A Través De Cajeros Automáticos Pero Hay Tan Pocos Que Eso Aumenta El Tiempo De Espera O De Repente Ya Los Cajeros Modernos Ahora Que Te Permiten Hacer Muchas Más Operaciones Sin Que Tengas Que A Plataforma No Entonces Eso Obviamente Estaría Dentro De Lo Que Es Maquinaria Dentro De Lo Que Es Maquinaria Va Vale Entonces Date Cuenta Entonces Cuando Tú Hagas Tu Análisis De Tu Problema El Problema Va En La Cabeza Y Vas A Analizar O Buscar Las Posibles Causas Según Cada M Y Cada M Vendría A Ser La Espina Grande La Espina Principal Y Que Tenga Espinitas Chiquitas Espinitas Chiquitas Que Tú Tienes Que Ir Identificando Ok Y Ese Sería El Diagrama De Ichikawa En El Cuál Busco Las Causas Al Problema Después Que Vas A Tener Que Hacer Seleccionar La Causa Principal Con La Cual Vas A Trabajar Para El El Problema Está Claro Por Favor Confírmeme A Través Del Chat Si Está Claro Paso Con Agüita Va Ya Bien Ahora vamos a hablar del siguiente método El siguiente método es el diagrama de pareto ¿Por qué el diagrama de pareto? En honor a Wilfredo pareto ¿No? Un estadista Y quien diseño por el gráfico de pareto o la curva 80-20 Es una herramienta que hasta ahorita nos sirve más que todo para identificar A aquellas causas que causan la mayor El mayor porcentaje digamos de un determinado problema ¿No? Por ejemplo ¿Por qué se llama 80-20? Porque gracias al diagrama de pareto muchas veces identificamos que el 20% de las causas De un determinado problema ocasionan el 80% de las consecuencias de dicho problema Si te lo explico de esta manera Está un poco complicado ¿No? De entenderme Entonces mejor lo vamos a ver En nuestro En una hoja de cálculo ¿Ya? En una hoja de Excel Para entender cómo se elabora El diagrama de pareto Y de paso entiendas por qué esto del 80-20 ¿Ya? Voy a ir un ratito con la parte conceptual Solo para que veas lo que vamos a hacer En la hoja de Excel O sea una vez que hemos determinado el problema O sea ya sabemos el problema que queremos resolver Gracias al diagrama de Ichikawa Podemos saber también cuáles son las causas O las principales causas que generan ese problema Entonces lo primero que tenemos que hacer es una tablita En donde vamos a colocar las causas ¿Ya? Las causas Y vamos a evaluar la frecuencia con la que se producen estas causas ¿Ya? Entonces tenemos que hacer A tomar ya digamos una estrategia de observación y medición Observo, mido, registro Observo, mido y registro ¿Para qué? Para precisamente poder armar Este mi tabla de frecuencia O sea que con qué frecuencia aparecen estas causas Que me generan el problema Una vez ¿Ya? Que ya hemos ordenado nuestras causas ¿Ya? Y te digo ordenado Lo vamos a ordenar de mayor a menor Es decir la que se presenta con mayor frecuencia Hasta la que se presenta con menor frecuencia ¿Ya? Ordenamos nuestras causas de mayor a menor Hacemos eso para hallar un porcentaje acumulado Y con ese porcentaje Para empezar para hallar un porcentaje ¿Ya? O sea del total de las frecuencias Me sirve para hallar el porcentaje de cada causa ¿Ya? El porcentaje de cada causa Y según el porcentaje de cada causa Voy a hallar un porcentaje acumulado Y ya con el porcentaje acumulado Puedo hallar mi tablita ¿Ya? Mi tablita de pareto Donde voy a identificar Cuáles son las causas Las causas que generan el 80% De las consecuencias del problema Entonces vamos a la hoja de Excel Ahora A ver Acabo de cambiar He cambiado mi hoja He cambiado mi hoja Mi pantalla mejor dicho Ahora estoy en el Excel Por favor confirmenme si están visualizando mi hoja de Excel Confírmenme a través del chat Está sencillo Para armar el pareto es súper sencillo Necesito que me confirmen a través del chat Si están mirando A ver Listo Next entonces Sigamos Sigamos Y mira El primero que te he dicho es Hay que tomar Registro ¿No? Hay que registrar La frecuencia con la que aparecen las causas Que generan el problema Entonces hay que observar Hay que medir Y hay que registrar Eso es importante Esta tablita Lo que está haciendo es eso Tengo 10 causas Que pueden ser De mano de obra De método De maquinaria De cualquiera de las 6 espinas Del diagrama de Chicago Tengo 10 causas Y que he ido anotando Según la observación La frecuencia con la que aparece Con la frecuencia con la que aparece ¿Por cuánto tiempo? Eso ya depende de cada uno de ustedes ¿No? En este caso Estoy imaginando Que he tomado Una Una observación De 3 meses ¿Ya? 3 meses Entonces te das cuenta La causa 1 Apareció 2 veces Pero si me voy a la causa 3 Esa apareció 85 veces Entonces una vez que tienes Este registro Lo que vas a hacer es Ordenar las causas De mayor a menor Y si te fijas Acá están ordenaditas De mayor a menor ¿Cuál es la que más aparece? La causa 3 Sigue la 8 De ahí la 6 La 2 ¿No? De ahí la 10 Y la última La causa 9 ¿No? Cuando ya tengo ordenadas Las frecuencias De mayor a menor Lo que voy a hacer Es una suma Una suma Mira que estoy sumando Las frecuencias La suma de esas frecuencias Me da un total ¿No? Un total de frecuencias Ahí está Ese es el total ¿Para qué he hallado El total de la frecuencia? Para hallar los porcentajes Para hallar los porcentajes ¿Cómo se halla el porcentaje? Vamos a hallarlo acá ¿Ya? Porcentajes Se halla fácil La frecuencia De la causa En este caso De la mayor Entre el total La frecuencia Entre el total ¿No? 28% La siguiente La frecuencia Entre el total En este caso También 28% La frecuencia Entre el Total ¿No? Y así que tengo La frecuencia ¿No? La frecuencia De la causa Por ejemplo Si yo quiero interpretar Esto diría Que la frecuencia De la causa 23 Es el 28% Del Del total ¿No? Del total De frecuencias Con la que aparecen Las otras causas ¿No? Entonces ya lo tienes Ordenadito Ordenadito ¿Para qué He hallado El porcentaje Por causa Para hallar El porcentaje Acumulado ¿Y cómo se halla El porcentaje Acumulado? También es facilito Lo voy a eliminar Lo voy a eliminar ¿Vean? Entonces es fácil ¿No? En el primero Se repite Por el primero ¿Ya? Y de ahí Va sumando El siguiente Entonces fíjate 28 más 28 Y de ahí Le sumas el siguiente A esa suma 57 más 15 Y así Vas a ir Vas a ir Vas a ir Sumando 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 ¿Y cómo te vas a dar cuenta Que está bien hecho? Porque el último Te tiene que dar 10% De 100% 100% El último Te tiene que dar 100% ¿Por qué? Porque se supone Que es el acumulado El acumulado ¿Con qué me interesa Trabajar? Me interesa trabajar Con mis resultados Acumulados Por algo Los he hallado Listo Una vez que ya armé Mi Mi tabla Con eso ya puedo Hallar Mi gráfico Mi gráfico De pareto Y entonces Para poder armar Nuestro gráfico De pareto Seleccionamos Todos los datitos Así Los sombreamos Y acá En esta de acá Del medio Que creo que se llama Isto Histograma Fíjate Si Acá te sale Pareto Si Es histograma ¿Ves? Te dice histograma ¿No? Ahí te sale Pareto Ya Automáticamente Te sale Pareto Le das click Y ahí está Ahí está Pareto Ahí está Así es como He hallado Mi pareto ¿No? Mi pareto Te sale Las causas Abajo ¿No? Y te salen Los porcentajes Que es Importantísimo Entonces En este caso Yo lo voy a borrar Lo voy a borrar Igual te voy a pasar La plantilla Porque acá ya lo tengo Más bonito ¿No? Más bonito Más ordenadito Entonces Fíjate Fíjate ¿Cuáles van a ser Las causas? ¿Ya? ¿Cuáles son las causas Que tú vas a Con las cuales A las cuales tú le vas a Prestar más atención Las causas que vas a Tratar de Erradicar De eliminar Para resolver Tu problema Van a ser Aquellas causas ¿Ya? Aquellas causas Que Te generen El 80% De tu problema ¿No? Y por eso Acá le he puesto Una línea Fíjate El 80% ¿Ya? En el 80% Le he trazado Una línea Que es la línea Que cruza Precisamente Con Con Mi línea De pareto ¿No? Entonces fíjate 80% Está ahí Ahí está Y donde está Cruzando Le he puesto Otra línea ¿No? Justo donde cruza Para ver Hasta que causa Llega Y me doy cuenta Que la causa Hasta la causa Que llega Es la causa Número 2 ¿No? La causa Número 2 ¿Qué quiere decir eso? Que Fíjate La causa 3 La causa 8 La causa 6 Y la causa 2 Me están causando El 80% El 80% ¿Ya? De De los problemas ¿No? De los problemas Esas causas Entonces Sobre esas causas Es En las que voy a basar Mis Mis soluciones ¿No? Para erradicar El problema Y acá también Lo puedes ver ¿No? Acá también Lo puedes ver ¿No? Hasta que causa Me dice Hasta la causa 2 Entonces Si yo sombreo Acá hasta la causa 2 Te das cuenta Que el acumulado Mira El acumulado Hasta donde llega Hasta el 80% ¿No? Lo voy a sombrar Ahí ¿No? 78 pues ¿No? 78 Hasta el 78% O sea Las causas Que me generan Este El 80% De digamos De mi problema De mi problema Son las causas 3 La causa 8 La causa 6 Y la causa 2 Y que gráficamente También lo puedes evaluar Acá ¿No? Causa 3 Causa 8 6 Y la causa 2 Entonces Sobre esas causas Es donde yo Tengo que concentrarme Para poder Poder resolver El problema Que me aqueja El problema Al cual quiero Brindar solución Y así Es como Se aplica El O así es como Se elabora El diagrama De Pareto ¿No? El gráfico De Pareto ¿No? Tienes tus causas Observas tu frecuencia Ordenas su frecuencia Hallas el porcentaje De cada frecuencia Hallas la frecuencia Acumulada Y después Haces tu gráfico Aquí En histograma ¿No? Histograma Pareto Histograma Pareto Y listo Con eso ya tienes El diagrama de Chikawa Y también tienes El diagrama De Pareto Muy bien queridos chicos Hasta aquí Es nuestro avance Por favor Confirmenme Confirmenme si está claro A ver Está claro Por favor Confirmenme A través del chat Los leo Los leo A ver su confirmación Ya Muy bien Los estoy leyendo